La Junta Provincial Electoral de Morona, Santiago, tiene cambios. Renunció uno de sus vocales e ingresó otro en su reemplazo, así expresó su presidente, el doctor Franco Lituma. El Consejo Nacional Electoral, en sesión del día viernes, nombró ya al nuevo vocal de la Junta Provincial Electoral, en la persona del señor Frank Vallejo Estrella, un ciudadano de acá de la ciudad de Macas. Esta nueva designación obedece a la renuncia que presentó el vocal Juan Felipe Jaramillo. Renunció hace unos días atrás, naturalmente por motivos ya personales, familiares. Se alejó de acá, de la Junta Provincial Electoral. En ese sentido, ya el Consejo Nacional Electoral ha designado a este ciudadano para que venga a ocupar las funciones de vocal de la Junta Provincial Electoral de Morona, Santiago. Estos cambios no afectan el funcionamiento de la Junta, añadió, informando que, curiosamente, todavía no se ha inscrito ningún candidato a asambleísta. No mayor cosa, porque estábamos nosotros en este proceso de inscripción de candidaturas, no ha habido todavía inscripción de candidatos acá en la Junta Provincial Electoral, entonces no ha afectado mayor cosa el desenvolvimiento de la Junta Provincial Electoral. Pero estábamos trabajando los cuatro vocales que conformamos esta Junta hasta el día de ayer. Ya con la integración del nuevo vocal, estamos ya los cinco vocales de la Junta Provincial Electoral de Morona, Santiago. ¿No hay ningún inscrito? No, hasta la presente fecha. Se abrió ya el proceso de inscripciones desde el 13 de septiembre y va hasta el 2 de octubre. Las organizaciones políticas tienen ese tiempo, ese plazo para poder inscribir a sus candidatos, pero hasta la fecha en el sistema de la delegación y de la Junta Provincial Electoral no se ha inscrito ninguna organización política o haga conocer sus candidatos para que conozca la ciudadanía. ¿Qué puede estar pasando? Bueno, tal vez alguna situación en cuanto a la conformación de las listas. Usted sabe de que, de acuerdo a la normativa legal, ahora ya todas las listas deben reunir el 50% de mujeres y el 25% de jóvenes para que puedan ser ya inscritas y calificadas por la Junta Provincial Electoral. En el sistema ya del Consejo Nacional Electoral viene establecido ya y cuando ya las organizaciones políticas presentan en el sistema la lista de sus candidatos, ahí ya viene que le falta tal o cual porcentaje de mujeres o de varones. En ese sentido, quizás sea esa la situación que está pasando con las organizaciones políticas, pero yo sí hago un llamado a todos los directivos de estas organizaciones políticas a los representantes, procuradores comunes de las alianzas para que por favor se acerquen a la delegación provincial. Acá se les puede ayudar en cuanto a subir al sistema los candidatos, los nombres de los candidatos. Recordemos que ahora ya la inscripción es en línea. Naturalmente no quita eso de que alguna organización política venga a hacer como un acto simbólico acá a ocupar el Salón de la Democracia de la delegación provincial para que pueda realizar la inscripción de sus candidatos. ¿Será que están dejando para última hora? Bueno, de acuerdo a lo que me han manifestado acá en la delegación provincial, esa es la situación que se ha presentado en procesos anteriores. Quizás dejar para última hora, acercarse a la delegación para poder inscribir las listas de las diferentes organizaciones políticas. Recordemos que el plazo vence a las 18 horas del 2 de octubre del presente año, que puedan ya subir al sistema, subir en línea a los candidatos para que puedan ser a su vez calificados por la Junta Provincial Electoral y que vayan a constar en la papeleta electoral del proceso de elecciones 2025 de febrero 9. ¿Cómo afecta y repercute al trabajo de la Junta los cortes de energía eléctrica? Bueno, naturalmente esto está afectando no solamente acá al organismo electoral, sino a muchas instituciones de sector público, de sector privado, a los negocios. Pero dando gracias a Dios, la delegación provincial electoral de Morona Santiago sí cuenta con un generador propio que nos va a proveer la energía eléctrica necesaria en caso de que haya cortes de luz a nivel de la delegación provincial acá en este sector. En ese sentido, estamos garantizando a la ciudadanía, a las organizaciones políticas y a los candidatos que se va a contar con la energía eléctrica necesaria, por cuanto la delegación sí cuenta con un generador eléctrico para proveer de luz y de energía eléctrica a la institución. ¿Garantizará el proceso electoral con esta crisis energética que las elecciones sean realizadas con normalidad? Bueno, naturalmente ya el Consejo Nacional Electoral tendrá que estar en constante comunicación con la Presidencia de la República para garantizar al menos ya en el tiempo mismo de las elecciones, del día de las elecciones, sobre todo en lo que es la fase de escrutinios, tanto a nivel de juntas receptoras del voto como acá ya en la delegación provincial y en la junta provincial, haya el suficiente suministro de energía eléctrica en todos los recintos electorales de la provincia y naturalmente acá en la delegación provincial para no tener ningún inconveniente en cuanto al proceso electoral y que las elecciones naturalmente sean totalmente transparentes y naturalmente haciendo respetar la democracia acá en nuestra provincia. ¿Qué viene dentro del calendario electoral? Bueno, continuamos con esta cuestión de lo que es la inscripción y calificación de candidaturas hasta el 2 de octubre del presente año. Después ya vendrán en base al banco de datos que tenga ya la delegación provincial la elección de los miembros de las juntas receptoras del voto que van a estar constituidas el día 9 de febrero el día en que se van a realizar las elecciones del próximo año. Sandra Marleni González ¡Exprésate, Morona Santiago!